Música Buenos días. Buenos días. Arrancamos nueva aventura. ¿Y dónde estamos? Porque hoy arrancamos ya la aventura en el punto de partida, que es en el Parque Nacional de Iguestores. Y es que, como habéis visto en capítulos anteriores, estábamos en Boí y entonces desde ahí hemos arrancado con unos taxis que nos han subido hasta el parque. Después de levantarnos, ordenarlo todo, pelearnos para salir cuanto antes, hemos preparado los almuerzos, las comidas, nos lo hemos subido todo listo. Porque así seguramente se nos haga aquí la hora de comer, porque vamos a estar prácticamente hasta que podamos aquí. Los taxis nos han costado, a ver, 11.50 los adultos y 7.50 los niños. Eso es. Es un buen camino, serán aproximadamente... 9 kilómetros desde el parking donde pueden dejar los coches. Sí, no, pero desde donde se cogen los taxis estamos hablando que se tardará unos 20 minutos, ¿no? Sí, no, pero desde donde se cogen los taxis estamos hablando que se tardará unos 20 minutos, ¿no? ¿Desde dónde están los taxis? Desde donde nos ha recogido el chico, 9 kilómetros. Dos horas, lo acaba de decir una chica. 9 kilómetros lo has hecho en el taxi, desde la casita. ¿Dónde has cogido tú en taxi? En Boi. Vale, ¿cuánto rato nos ha costado subir desde Boi hasta aquí? 25 minutos. Pues eso estoy intentando decir. Vale. Dios mío. Desde Boi, el parque, donde se cogen los taxis, hasta aquí habrá unos 25 minutos por lo menos media hora. Una buena ruta, además de subida. Hemos subido a 1.800 metros, creo que son aproximadamente. O sea que... Hace fresquete, ¿eh? Sí. Pensábamos, no sabemos si llevamos demasiado poco. Ya veremos. Vamos a ver, vamos a empezar a andar y vamos a calentar. No es mal que hemos cogido algo de largo y... Pero bueno, creo que creemos que vamos justitos. Pero bueno, vamos a arrancar, vamos calentando y os vamos enseñando. Eso es. Empezamos aventura. Vámonos. Decir que es solo la subida al parque, ya te vas dando cuenta de la inmensidad donde te estás adentrando. Y es que esto es un auténtico espectáculo. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de la excursión de hoy? ¿Disfrutar? Sí, hombre. Pues a ver, la primera intención es llegar al refugio del Stein de Jong. Nos habían recomendado ir al Stein de San Maurici, pero hemos visto en el mapa que está súper lejos. Así que queda descartado. Se oyen vaquitas todo el tiempo, mirad, están ahí. Es chulísimo. Bueno, vamos a ver si conseguimos llegar al otro refugio, que nos ha dicho papi. Y está a una hora y media aproximadamente del punto de salida. Vamos a ver si llegamos, porque con los peques hay que pararse a mirar mariquitas, a mirar hormigas, a mirar... ¿Qué hemos visto? Mariquitas. Mariquitas, ¿qué más hemos visto? No, una mariquita y una hormiga. ¿Y vacas cuántas? Mira, por ahí, al final, un poquito al final, unas, algunas. Y cuando nos ibas, unas, unas, unas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Bueno, después de una hora, una hora y media llevamos ya casi, ¿no? Pero en subida, ¿eh? Todo subida, la bajada va a ser un placer. No, pero la subida ha sido este trozo, ¿no? Llevamos todo el rato subiendo, al menos empinao, pero llevamos todo el rato subiendo, papi. ¿Llevamos a un bar? No, a un refugio. No. Se llama refugio, Tete. ¿Y qué pasa con el restaurante? Es que aquí hay un bar al lado del estanque, bueno, en el estanque. Así que creemos que ya estamos porque ya no marca tiempo. Vamos a ver si llegamos y os le enseñamos que estamos muertos. Pero escucha, ¿cómo estamos disfrutando? Muchísimo, o sea, esto es una maravilla, una pasada. Nunca habíamos vivido nada parecido a esto. Nada. Así que estamos súper contentos de habernos metido en esta aventura. Precioso. Y repetiremos. Precioso. 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 Terminamos de comer. A ver. Yo diría que comer en un sitio así es un auténtico regalo. Es un rufo. Increíble. O sea que se está levantando ahora el fresquito, son las 3 de la tarde. Y se ha nublado un poquito y se nota el fresco, ¿eh? Sí. Bueno, también la temperatura después de comer también baja, ¿eh? Los pesitos se quedan. Hemos descansado un poquito también. Estamos enamorados de la zona. Nos quedaríamos aquí, pero nos falta nuestra casita rodante. Y nos quedará entre una horita y media para llegar a los taxis. Bueno, escucho, igualar es menos porque es bajada. Ya, bueno, es verdad. Es que tenemos aquí a las vacas. De agua. Están bebiendo agua, papá. Save, save, save me Won't you save, 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 save me Oh, save me Save, save me Oh, I've been trapped in this darkness For far too long Recién llegados, bueno, hemos llegado hace un ratito del Parque Nacional de Aguastortes. Como ya os hemos dicho ahí arriba, ha sido un auténtico espectáculo. Pero ¿qué ha pasado? Esta mañana, con toda la prisa, hemos llegado, hemos cogido el taxi, nos hemos subido y todo esto. Nos hemos dicho dónde se coge el taxi. Y entonces queríamos comentaros cómo es más o menos el servicio y dónde se coge. Justo pegado a la iglesia de San Juan de Boí, tenemos el servicio de taxis de la subida a Aguastortes. Desde aquí mismo, que es una pequeña plaza, os dejaremos la ubicación. Vienes a la hora que vengas, tienen servicio de taxi desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Entonces entras dentro de la oficina, pagas el ticket, ya hemos dicho esta mañana el precio, que eran. Si coges, que suele ser lo más habitual, ida y vuelta, sale a 11.50 por adulto y 7.50 por niño. Si coges solamente ida porque piensas volver andando, que es otra opción. Está complicado, está muy lejos. La mitad exactamente. Vale, pero bueno... No es recomendable. Dejamos toda la información dada. Porque el Parque Nacional de Aguastortes hay que visitarlo. O sea, es maravilloso y espectacular. Nosotros lo hemos visitado, hemos visitado lo que hemos visitado, porque evidentemente hemos hecho lo que hemos podido. Hemos hecho un recorrido, hay un montón. Hay rutas para aburrir. Vamos, nosotros nos hemos dicho que vamos a volver sí o sí. O sea, este no va a ser la última vez que nos dejemos caer por Boí, porque a nosotros nos ha enamorado. Ya sabíamos que nos iba a gustar, pero es que al verlo y al vivirlo ha sido una auténtica maravilla. Y además la gente nos ha hecho sentir muy bien. Sí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Como ya os dijimos en el vídeo anterior, la persona de contacto que tuvimos aquí en Boí, que fue Iván, nos ha dicho... Esta tarde hacen juegos infantiles en el parque. Y es un juego tradicional que se llama Spice Palles, ¿no? ¿Cómo es? No me acuerdo. Bueno, ahora lo veremos, yo lo diremos de manera más certera. Vamos a bajar al parque, vamos a verlo ya que estamos aquí en Boí, porque nuestra estancia Boí está acabando. Nos vamos a ir dirección a otro pueblecito que ya lo diremos. Pero bueno, de momento, vamos a ir al parque. Vamos a ver... Vamos a ir al parque y vamos a disfrutar. Vamos a ir al parque. Y el que tira las vidas es el que gana, ¿sabes? Pero primero se tiene que sacar el nueve. Recién llegados del parque, una tarde entretenida. Hemos estado, bueno, los peques han estado jugando en el parque todo el rato. Alrededor del parque había juegos infantiles y habían bastante niños jugando, pero ellos no querían. Ellos querían el parque que es muy grande y muy chulo, así que de ahí no nos he sacado. No ha habido manera. Y yo pues he intentado centrarme un poquito en el juego tradicional que estaban haciendo aquí en Boí, que le llaman lesvilles, que al final viene a ser como una especie de bolos. A ver, el resumen final un poco sería... No me he enterado de nada. Bueno, pero sí, a ver, os podría explicar. Se ponen nueve bolos. De madera todo. Exacto, tres líneas de tres. Y uno de los juegos que tenían, por ejemplo, tenían que tirar la que para justo en el centro. Que tenían que tirarla y sacarla de todo lo que sería el perímetro de las demás billes, de los demás bolos. Entonces, al golpearla, que saliera de ese perímetro. Eso sería uno de los juegos. Con una pelota de madera. Exacto, con una especie de bola. Sí, que sería para... En los bolos es un bolo, ¿no? ¿Cómo se le llama, no? La bola con la que lanzan. Súper grande. Es de madera. Y el material es, bueno, del árbol del boj. Yo no lo conocía. Boj. Boj, que le llaman aquí. B-O-J. No conocía para nada ese tipo de árbol. Pero bueno, nos han dicho, es una especie de nudo, ¿no? Una parte nuda, una parte dura del árbol, la van perfilando hasta que consiguen una bola, más o menos. Porque, a ver, forma redonda, esférica, no tiene. ¿Vale? Parece más bien... Bueno, ya habéis podido ver que rebota aquí para allá. Vamos, ¿no? Otro de los juegos era, pues, lanzar y tirar las máximas villas, ¿no? No sé si en castellano se diría villa. Posibles, o sea, lanzar las máximas posibles al suelo. Y eso le van sumando. Y al final, el equipo que más tumba, gana. ¿Cómo se dividen los equipos? Pues, solteros contra casados. La guerra está servida. Desde luego, es una auténtica batalla acampal. Ahí se juega, vamos, a tope. Y bueno, hemos podido disfrutarnos. Lo importante es que se estaban pasando. Sí, bueno, se lo pasan genial. Desde luego que este tipo de tradiciones y de fiestas en los pueblos hacen que, pues eso, la gente se una, disfrute y pase ratos que son maravillosos. Bueno, ya lo contamos, ya lo hemos contado también en la bajada de las fallas. Que es una auténtica chulada cómo transmiten la fiesta. Cómo irradian, ¿no? Esa cosa, no sé, esa tradición, esa energía que le ponen, que es maravilloso. Queremos dar las gracias de nuevo, que ya lo hicimos, a Iván. Que gracias a él, pues nos ha hecho integrarnos un poquito más en su fiesta. Gracias, de verdad. No nos enrollamos más, vamos a despedirnos. Porque ahora nos vamos a otro punto. Nos queda, como hemos dicho antes, muy poquito por la baile de Boi. Pero vamos, vamos a pegar el último sprint. Vamos a acabar de exprimirla. Exacto, porque se lo merece. Este sitio se lo merece. Así que, bueno, pues ya lo veréis en el próximo vídeo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Esperamos que os haya gustado. Os mandamos un beso enorme. Y nos vemos la semana que viene. Bueno, menuda pedazo de Aria con mayúsculas subrayado en negrita. ¡Suscríbete al canal!